¿Cómo le puedo hacer pa' convencer que a solas quiero tenerte? Que tú eres mi testigo, mi fantasía contigo Susurrando al oído te comienzas a calentar Tú me dices y nos vamos, que nosotras esperamos Si los dos nos gustamos y las miradas nos lo pueden negar Desde que te vayas a ver, que tú ibas a ser mea Y algo a mí me desea, que tú eras la baby que tanto quería Porque rápido hubo clínica, y te viste simpática Te miramos tan exótica, que rápido te jale pa' acá Y nos amamos, bebimos, fumamos, bailamos toda la noche y en casa terminamos Todavía no sé cómo se llama, y tampoco sé cómo terminamos en mi cama ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!